Madera limpia, eh, eh, Gerard y Yasset. Directamente desde la mayor de las antillas, donde soy caliente. Comi rumba, que te llen de guispa, te ataca. Comi rumba, que te llen de guispa, te ataca. Todavía como tengo a los ojos para la muchacha. A la rumbia, a la rumba. Comi rumba, que te llen de guispa, te ataca. Comi rumba, que te llen de guispa, te ataca. Caliente, en la mente está caliente. Se siente. Y eso es lo que yo respeta. Y eso es lo que yo respeto. Agarra la mochila, prende la toalla. Que nos vimos para la playa. Facilando a la bolita en su calentico. Y a la rumba, y a la rumba, y a la rumba. Y ahora está caliente, porque tu huevo cocinado. Esto es hasta que se ponga eso. Comi rumba, que te llen de guispa, te ataca. Comi rumba, que te llen de guispa, te ataca. Medio rumba, como tengo a los ojos para la muchacha. A la rumba, que te llen de guispa, te ataca. Comi rumba, que te llen de guispa, te ataca. Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes